¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Víctor y hoy toca Right and Down. Vamos a continuar con esta run que iniciamos ayer. Esto, bueno, lógicamente vosotros lo estáis viendo en un día. Yo lo estoy grabando del tirón porque la verdad es que estoy bastante viciado. Quiero ver qué es lo que me espera, quiero ver cómo continúa, qué nos ofrece este juego. Desconozco completamente si hay Final Boss, si hay algún tipo de subjefe o jefes similares. Qué es lo que vamos a desbloquear, cómo lo haremos, qué opciones tiene este juego. Pero la verdad es que tengo muchas ganas de probarlo, como digo, yo lo estoy grabando del tirón según ha terminado el anterior. Vosotros habéis tenido que esperar un día, simplemente quiero que la espera haya merecido la pena. Entonces vamos a continuar donde lo dejamos, estábamos aquí en el nivel 30, aunque aquí no lo pone. Tenemos estas habilidades, tenemos el tajo brutal que es con la que empezamos, reforzar armadura, que nos da dos de armadura. Esto en el yermo, que el yermo la verdad es que es nuestro sitio favorito ahora mismo. Y tuvimos que coger esta, que siendo bastante mala no era la única opción viable que había. Entonces bueno, tenemos aquí para poder elegir entre volcán o nevado. Entonces yo creo, tenemos esto de volcán, por lo tanto vamos a tirar por allí. A ver qué nos espera. Vale. Los enemigos ya como vemos tienen bastante poder, es decir, el más flojo que yo vea ahora mismo es de 21. Todos tenemos buena vida y buena armadura, eso es cierto, pero ya los enemigos te enfrentan a estos tres seguidos y te bajan fácilmente. Vale, esta es para bosque, cosa que no quiero, y este hacha, el precio de todos los artefactos se reduce en una moneda de oro después de una batalla. Está bastante bien. A ver, estamos en nivel 31, yo creo que sí que lo podríamos amortizar. Vale, ahora mismo no nos importa mucho el tema de quemarnos, ya que tenemos mucha armadura. Entonces podemos entrar por aquí, luchar contra este, conseguir el arma. Y nos va a tocar comernos al de 28, pero creo que merece la pena. Nos bajamos, nos quemamos, no nos importa ahora mismo. Nos volvemos a quemar, conseguimos una vida máxima, por cierto, por... ¿cuál era? ¿Cuál era el que te da la zona de salud máxima? Este, cuando te mueves a la derecha de cualquier carta de trampa. Vale, vale, hay que tenerlo en cuenta porque es bastante importante, es bastante relevante. Pero bueno, luchamos contra el de 20. Conseguimos este hacha, que parece buena. El de 23, pues es lo que toca. Pero bueno, conseguimos aquí bastante armadura también. Estamos bien, estamos quemados, pero no perdemos vida y tenemos armadura de momento, así que nos vale. Este te da vida máxima. Pero creo que no es tan importante como ocuparnos un slot aquí. Además, vida máxima vamos ganando de manera, más o menos... Vale, mira, esto nos da un punto a todas las cartas de poción. En principio diría que tampoco es muy importante, porque lo que hacemos es taquear mucha armadura. Las curaciones realmente no las utilizamos tanto, pero... Como tenemos ahora esto que no lo reduce, vamos... Si tenemos que echar algún combate... Vamos a ver en cuánto se nos queda, a ver si lo conseguimos. Y puede que sí que nos lo llevemos. Entonces el de 4 no lo quiero comprar, por lo que bajo. Bueno, la quemadura ahora mismo nos da un poco igual. Vale, pues puedo bajar. Ahí conseguimos uno de vida máxima. Mejoramos las armaduras. Puedo luchar. Nos queda en 6, no nos vale. Conseguimos la armadura. Vale, bueno. Pues no me importa mucho no haber conseguido ese artefacto, la verdad. Vale, tenemos aquí otro, que es el mismo. Añade dos puntos a todas las cartas de poción al inicio del nivel, si te anillo al volcán. Tampoco me interesa. O sea, no es algo que quiera. Cosa es que aquí ya nos empiezan a hacer daño. Pero... Bueno, realmente no compraría el arma. Vale, no me parece del todo mal. No sé si me he calentado. O quizás me he calentado bastante. Puede que me haya calentado. Ostras, me ha metido mucho, ¿cómo? Ahora sí que me fastidia muchísimo. Ay... El hecho de no curarme. Ojo que estamos en bastante peligro Esto no lo vamos a poder conseguir Está bastante bien Este sí que me gustaría Estamos 18 turnos sin poder curarnos Wow Sería priorizar la armadura sobre todo Y ahí nos quemamos más Estamos en un gran aprieto ahora mismo Y nos quedaría un nivel más Es que abajo son 3 combates mínimo Este camino sería aumentar la quemadura Que es un problema Pero serían 2 combates No, realmente sería un combate Aumentando la quemadura, un combate No podemos comprarlo Y estamos bastante tocados Vale, podemos llegar al final Únicamente luchando contra uno de 28 Que sí que le superamos Pero aumentamos la quemadura un montón ¿Qué hace el ojo este? Tiene 2 puntos de daño todos los enemigos cuando te mueves hacia abajo si estás cegado Que no estaría mal Este no nos llega nunca el dinero Si luchamos contra este de 25 podemos conseguir 5 de armadura Y aquí 4 Y aquí 4 En cambio aquí conseguimos 4 Pero luchamos contra uno de 28 Sí, es eso Va que 19 turnos más de quemaduras Que no nos vamos a curar nada Pues si lucho contra este Me quedaría con 10 de vida 15 16 17 18 19 No, es que no podría llegar aquí Moriría Pues lo que toca es hacer esto ¿Qué vamos a hacer? Estamos muy fastidiados Hay al menos un artefacto nuevo Tu solo máximo aumenta 2 puntos al inicio de cada nivel si estás congelado Bueno Vale, vamos al yermo Que en el yermo en principio tenemos cositas Esto daba oro Que bueno Añade 2 puntos de armadura a todas las cartas de armadura Si estás cegado Bueno Matas a un enemigo al azar Cosa que nos viene muy bien Y tu solo máximo aumenta 1 punto después de una batalla Vale, como es obvio No podemos curarnos Así que vamos a maximizar armadura Nos vamos con un buen puñado de armadura Mato no esbirro Hombre Ese no es El ideal Vamos a conseguir este Que lo necesito, sí Y aquí consigo mucha armadura Sí Este es el plan Que se pase a la quemadura Y pueda curarme algo Por favor Esto no Ni lo puedo ver Esto es un 2 Que no sé distinguir si es un enemigo o no Esto sí que es oro Conseguimos armadura ¿No? En principio Si estoy Añade 2 Vale, vale Y hay 2 puntos de salud Después de una batalla Si estás en bosque No te quiero Esto de 3 Pinta enemigo De 30 Así que prefiero que no 26 El 18 Armadura Está muy bien Ay, qué lástima Era otro Otro de estos Que nos viene ahora también Vale, pero aquí vienen Dos o tres combates Y más ceguera Tengo que jugar cegados Esto para conseguir armadura Sí Te mueves hacia abajo Este 2 Tiene pinta de enemigo Lo de abajo Del todo creo que es una trampa Ah, pues no Qué narice Para ser una trampa Aquí morimos Uf, 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 uf Ostras De milagro Hemos encontrado el camino Vale, ahora mismo Nos ponemos muchísima armadura Y ya podemos empezar A curarnos algo Ah, entre 32 y 25 Entiendo que prefiero curación Y un punto de daño A todos los enemigos Por cada movimiento Y tiene 0 de armadura No Entiendo que salud Vale, mira Ya ha matado un enemigo Qué bueno El nigromante Mira, tenemos un personaje nuevo Habrá que probarlo también Ostras Y era otro de estos Nos viene ahora mismo Pero vamos Y otro Pues sí que lo quiero coger Eso es armadura Infliges un punto de daño A todos los amigos Con cada movimiento Si estás en un nivel De volcán Esto es enemigo Esto es enemigo Esto es enemigo Bueno, así entiendo 22 de armadura Por encima de 5 de vida Siempre Perfecto Qué tensión Me dura Me dura justo 2 Para joderme Una Una habilidad Así bajo En principio Esto gana armadura Sí 33 Al azar Matarás un enemigo Si estás quemado No me parece la leche Entiendo que esto Antes que esto Sí Supongo Del vacío No tenemos nada No nos selecciona De esto tenemos 1 Tenemos muchísima generación De armadura Eso es cierto Eso nos viene muy bien Tú qué haces Tienes 4 puntos de salud Al inicio de cada nivel Al azar matas un enemigo Como hizo cada nivel Si estás al nivel de yermo Quiero esto Otro personaje nuevo El mecanoide Vale Puede hasta llegar a 75 Pues no es fácil Ha gastado esto En esta Anterior Vale Hay que jugar Hay que jugar con lo del veneno Esto me da salud máxima ¿No? Cuando te mueves En principio No No es algo Que necesite Ahora mismo Pero entiendo Que prefiero Las trampas de veneno Antes que enfrentarme A enemigos Ahora mismo Aunque el veneno Me hace daño Porcentual Por tanto Cuanta más salud Tenga Más daño Me va a hacer Eso hay que también Tenerlo vigilado Pero bueno Aún así ¿Cuánto daño me hace? Pues me hace 5 Que no es poco Aún así Aquí me curo Con este 0 de armadura A ver Como consigo Yo llegar De la mejor Manera posible A ver Lo más fácil Sería Joder Complicado Ostras Pero es que yo creo Que esto y esto Me matan Por mucho Que aquí me cure 8 Voy a coger La armadura 28 Es que el veneno Me hace Bueno Me hace Ahora mismo 2 de daño Vida actual No vida total Vale 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 A ver Esto tiene que pasar Y esto también La cosa está Yo aquí me puedo Curar 10 Le haría 4 puntos De daño O sea que harían 21 Yo me curo 10 Serían 22 23 Pero no sería Bueno Ay Tengo esto No Pero no se va a llegar A activar Diría yo Es que caer en la trampa No me genera Ningún beneficio Extra Porque sigo teniendo Que luchar Contra 1 Cosa está En que si voy Aquí hacia abajo Son 6 7 8 De esto Cuando compro Un artefacto Que lástima No hay nada A mano Si estás Cegado Infligo un punto De daño Todos los años Cuando me muevo Hacia abajo Es decir Por lo tanto Este O sea yo me curaría 1 o 2 Y recibiría también 2 de daño Sean 4 Que sería como esto Yo creo que la opción Es esto Esto Y bajar Pero creo que muero Si no muero Nos podemos ahí Curar un poco Y conseguir algo De armadura Es que Hay muchos variables Porque esto me hace 1 de daño También Yo creo que muero Pues yo creo que ha sido Exacto Además Creo que ha sido Exacto Si hubiese ido Al de la derecha Hubiese hecho 4 de daño Lo local de la derecha Podía sobrevivir Porque me he dado Uno de armadura Pero le hacía Uno de daño Pues no lo sé Pues en esto Se queda Esta Esta room Por desgracia Bueno Tenemos Tenemos nuevos personajes Que Vamos a ver Esto no sé Como se desbloqueará Mecanoide Mira todos Estos faltan Tienes 3 puntos de armadura Por cada uno De ellos No está mal Ganjerobot Tienes 3 de armadura Al inicio de cada nivel Cuando tenemos A cualquier carta De trampa Es de armadura Parece que Si Es lo principal Si que está bien Aquí tienes Tienes el punto de armadura Vale En fin Que 5 puntos de daño Al partido Entre todos enemigos La habilidad aumenta Por cada enemigo asesinado Su uso Reduce tu salud Máxima En 2 puntos Uff O sea Es Se llama Empieza con 45 Este Ah claro Este de armadura Empieza con 10 Con 80 de armadura Pero con 10 de vida Tiene Ostras Si Si cambia Muchísimo Claro Pero la daga de sacrificio Te da salud máxima Sobre un punto de salud De todos los enemigos Cada vez que matas Un enemigo Añades a su nivel Un contador 0 Después de la batalla Si el contador De mayor 50 Se reinicia Y obtienes 10 puntos de salud Bueno pues tenemos Estos dos personajes La verdad es que Esperaba llegar al final Para ver que nos esperaba Pero bueno Tenemos así Escusa para Para hacer otra room Para probar Estos dos personajes Nuevos Que hemos desbloqueado Además también Hemos desbloqueado Algún que otro item Entonces bueno Si os gusta este contenido Si os ha gustado Este tipo de juego No dudéis en comentarlo En hacérmelo saber Para yo ver Que hay algo de feedback Y que continúa Y os agradezco a todos Por estar ahí Así que bueno Se despide Víctor Nos vemos pronto